La verdad es que este gorrito me gustó mucho, esta blusita que oh my god La verdad es que me encantaron estos lentes Hello, hola, hola, bienvenidos a mi canal ¿Cómo están? Miren, el día de hoy les traigo un regalo por estar aquí, por favor Tomen un pica fresa, tómenlo, tomen Ay, perdón, se me había olvidado que le metí chicle ¿Qué burra soy? Le metí chicles en vez de picar Corte, por favor Oigan, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionada de verlos De estar con ustedes frente a frente, corazón con corazón conectados Oigan, el día de hoy les traigo algo que sé que les encanta, que estaban esperando Les traigo el haul de Shane, de todas las cositas que pedí Esta vez pedí un montón de cosas, así que estoy muy emocionada por mostrarles Incluyendo estos collares, que me han estado preguntando que dónde los conseguí La verdad es que son una maravilla Me llegaron collares padrísimos, así que se los quiero compartir Y pues ya no voy a hablar tanto, porque pues se me van a aburrir Lo que quieren es ir al grano, ver lo que pedí Así que vamos a comenzar Bueno, pues ahora sí voy a enseñarles todo lo que me llegó Es momento, es hora También aquí les voy a dejar un código de descuento Tienen el 15% de descuento para que lo aprovechen Lo utilicen si es que van a pedir algo Bueno, número uno de lo que me llegó Fue este... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, cómo se le dice a esto Pero ya saben de los que son completos La verdad, sinceramente, ya me lo probé Porque desde que lo vi dije, güey, este está demasiado grande La verdad es que es una persona miniatura Todo lo que les estoy... Bueno, me han estado escribiendo mucho de qué talla soy Yo todo lo que les estoy mostrando es XS O sea, extra chico Pero hay algunas veces que en la página solo aparece S Es la talla más pequeña que tienen Por ejemplo, creo que esto era S, era lo más pequeño Y aún así me quedó súper grande Estas tallas vienen como un poquito más grandes Entonces para que igual lo tengan en cuenta a la hora de pedir Este, y pues sí, este me lo probé Y me quedó de que bien del cuerpo No me quedó tan apretado ni nada, me quedó bien Pero de los brazos me quedó súper grande O sea, que mis brazos, o sea, se ve... O sea, no se ve pegado, ¿saben? No se ve como lo que esperaba de la imagen Y pues bueno, algo que sí me encantó de este pedido Fue este crop Mírenlo, mírenlo, miren la belleza que es Esta telita como que se está usando mucho Como... no me acuerdo cómo se le dice Pero ya saben como que entre destintada y no Y la verdad es que me gustó bastante La calidad está bastante bien Me parece increíble, me pareció muy cool Me gusta cómo se me ve Este está muy aprobado Como siento que este top está un poquito sencillo Yo me lo combinaría con algo como esto Para que ya sea como el outfit más cool Ya con la cadenita y todo Creo que le da mucho estilo, me gusta Estas me pedí como muchos topsitos Ya saben porque la verdad es que últimamente soy fan Y miren, también me pedí este Que este me fascinó, me encantó Es bello, es increíble Con los collarcitos queda Tal cual como para ir a una date A una comidita Con mi crush que no me hace caso O sea, ¿por qué no me hace...? Ya tengo la cita perfecta para... La ropa perfecta para la cita Y no más no, o sea La calidad, la calidad de este me gustó Bastante bien, bastante cool Me gusta cómo se me ve Tal cual lo que esperaba Muy bien, Shane, muy bien ahí La verdad es que me gustó mucho la tela Estoy feliz con esta De verdad, este es de mis favoritas, amigos Me encantó, vean Aparte con el collarcito Queda súper, súper cool ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¡Hola, buenas! ¡Ay no, se me antoja todo! A ver, Conchita ¿Será que agarro de las normales o de chocolate? Ah, pues voy a agarrar las dos Total, como dicen Una no es ninguna Tenemos también por aquí Esta blusita Que, oh my God La verdad es que la amé O sea, chéquense esta belleza No, 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 no Hombre, aparte me gusta Que es como un poquito larga Ya saben Y la verdad es que la tela súper bien Porque ahorita les voy a enseñar Otras que pedí Que no me encantó la tela Esta tela en particular De esta blusa Me gustó mucho Esta blusa me gustó mucho La verdad No siento que sea tan Como que se transparente ¿Saben? Todo, todo el diseño Todo Bien Cool, cool, cool Aprobado Pedí esta Que también es como que de ese estilo Y la verdad Es que la calidad de esta No me encantó O sea, como que la tela No está tan padre Como la anterior Sí me decepcionó un poquito Pero pues bueno Me gustó esta Porque va con el pants Que pedí la vez pasada No sé si se acuerdan O sea, de que literal Es de la misma tela Y así Entonces como que pues ya Hace el conjunto perfecto Y siento que ya juntos Se ve súper súper cool Con unos tenisitos blancos Entonces por eso es que me la pedí Siento que así simple Tal cual la blusita Como que no es algo Con lo que saldría Pero ya con el conjunto del pants Y ya como armando el outfit Con unas cadenitas o algo Sí siento que se vería cool Aunque les digo Ese detalle Como que se transparenta Un poco la tela Uy, no me encanta Pero pues es lo que hay ¿Verdad? Entonces Lo siguiente que les voy a enseñar También Me gustó Me gustó Este Porque este igual es como de Blusón Ya saben Largo y todo Pero la tela también Vean esto O sea No sé si lo alcanzan a ver Pero a ver O sea Ok Estoy haciendo la peor Mostración Pero bueno Como que la tela igual Se transparenta Y no sé No me encanta Pero Pues igual Obviamente para el precio Está bastante bien O sea es que igual Siento que esta tienda Es como muy acorde Con el precio Está padre Pero al mismo tiempo No tiene una muy buena calidad Algunas cosas Algunas cosas Sí tengo que admitirlo Algunas cosas Sí tienen calidad muy buena Este Pero algunas cosas Son como Entonces creo que Este va dentro de Ahí como que Pues Pasa Pasa Para una salidita Pero como lo ven Esto que pedí Me encantó No me lo he puesto aún Pero miren Este short Que es como ¿Cómo se dice? Antirreflejante No sé Cómo se dice Pero Ajá Estos que ya saben Vean Lo pongo en la luz Y como que brilla No, no, no Me encantó Aunque O sea Siento que igual Si me lo pongo Voy a sudar Porque la tela Es tal cual Así como el plástico Y como que no sé Eso no me encanta Pero Está muy cool Siento que si me lo pongo Con unos blades O algo así O como me pongo Algo abajito Un shortcito Como de Ya de tela Y me pongo esto Va a estar increíble Para armar un outfit La verdad es que Este me encantó Lo amé Fue de mis cosas favoritas Y también me pedí Pues como de que no Para ser una tiktoker Un gorrito La verdad es que Este gorrito Me gustó mucho O sea Como me veo La verdad es que Yo siento que está súper cool Me da como ese flow Ese estilo Obviamente con esta blusita Como que no, ¿verdad? Pero Si me gusta mucho Me gusta mucho Cuando grabo tiktoks Me pedí estos Famosos lentes Tiktokers también Porque pues ya saben Ya soy una tiktoker Profesional Entonces Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Es carcuchillo La verdad es que Me encantan estos lentes Están muy cool, ¿no? O sea Como que Igual obviamente Ahorita no van con mi outfit Pero Si cuando grabo tiktoks De hecho ya grabé varios Con este Y con los lentes Si los pueden ver Porque ya somos Casi 600 mil En serio Muchas gracias Este Y nada Me encantaron Están muy cool Mucho flow También les digo Que estos detalles Hacen la diferencia Entonces A guardarlos Porque si los Los tengo cuidaditos Tíos Y pues Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Todo lo que pedí Y de verdad Muchas gracias Por estar aquí Por ver este video Hasta el final Si no están suscritos Suscríbanse A este canal Porque ya vamos A estar subiendo Contenido constante Se los prometo Se los juro Y también No olviden darle Muchos likes Comentar Cuéntenme Que fue lo que más Les gustó De todo lo que pedí Los voy a estar leyendo Les voy a estar dando like Muchas gracias por apoyarme Los amo Los amo con todo Todo mi corazón No olviden seguirme En mis otras redes Sobre todo en insta Porque ahí siempre estoy Muy activa Subiendo historias Hablando con ustedes La fotito Ahora con esto de reels Entonces vayan a seguirme Por allá también en tiktok Los amo con todo mi corazón Gracias por ver este video Les mando un besote Y que Diosito Me los bendiga Adiós ¡Wow!